En este video te mostraré cómo puedo ver las solicitudes que he enviado en Facebook. Primero, asegúrate de que la aplicación esté actualizada yendo a tu tienda de aplicaciones y buscando Facebook. Una vez que lo hayas hecho, abre la aplicación de Facebook. Ahora, dirígete a tu foto de perfil que se encuentra arriba a la derecha. Una vez que estés aquí, presiona en Configuración y privacidad, aquí abajo. Luego, selecciona Accesos directos de privacidad. Cuando hayas ingresado, deberás bajar hasta encontrar la opción que se llama Registro de actividad y presiona allí. Luego, en donde dice Conexiones, deberás presionar en la flecha. Baja un poco. Y en Amigos, presiona nuevamente en la flecha. Aquí verás una opción que se llama Solicitudes de amistad enviadas. Presiona allí. Y aquí podrás ver todas las solicitudes de amistad que tú has enviado. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.